La caldera de Coatepeque, una maravilla geológica, se extiende por 7 por 10 kilómetros y cuenta con un lago caldera en su flanco oriental. Esta notable formación resultó del colapso de estratovolcanes situados justo al este del volcán Santa Ana. El borde de la caldera asciende notablemente por su lado occidental, intersectando con Santa Ana. La génesis de la caldera se desarrolló a través de una serie de intensas erupciones explosivas riolíticas hace aproximadamente 72.000 a 51.000 años. Posteriormente a la formación de la caldera, la actividad volcánica incluyó la aparición de conos de ceniza basáltica y flujos de lava cerca del límite occidental. Además, surgió una línea de domos de lava radioactiva a lo largo de la periferia del lago caldera, y el más alto formó la isla de Cabra, o Cerro Grande. Si bien la edad exacta de estas cúpulas sigue siendo incierta, se estima que la más joven, Cerro Pacho, se formó en los últimos 10.000 años. Las aguas termales salpican los márgenes del lago, lo que contribuye al atractivo geotérmico de la zona. En particular, no se han documentado erupciones históricas verificadas, lo que añade una capa intrigante a la mística de la caldera.